¡Eso! ¡Eso! ¡Operta! ¡Operta! ¡Retro! ¡Boost! Nada más de nuevo. ¡Operta! ¡Operta! ¡Boost! ¡Boost! Y además no quiero la protegería de la cara ¿Qué pasa allí? ¡Ya! Si no fallo, yo pasé en casa sin fallo ¿Ves? Esta me protege ¿Ya? Siempre que la mano está abajo me va a agarrar la cara Entonces protegen con uno, frontal Porque si fallo, esta la me va a agarrar la cara ¿Ya? ¡Para que se va a agarrar!